La nueva ley de circulación pone el foco no sólo en la actuación del conductor, sino también en el comportamiento y la seguridad de otros elementos que influyen en la conducción, como peatones, ocupantes del vehículo e incluso la propia calzada. Entre los cambios más significativos, la posibilidad de aumentar la velocidad a los 130 km por hora en autopistas y autovías o el endurecimiento de las sanciones por el uso de alcohol y drogas. Respecto al consumo de drogas y alcohol, sí hay un cambio importante, ya que en los controles la mera presencia de drogas en el organismo del conductor supone una sanción de 1.000 euros y en el caso de reincidentes o doblar la tasa de alcoholemia, sí sube la sanción de 500, que es el tipo general, hasta 1.000 euros. Una de las medidas que había generado más controversia era la utilización obligatoria de casco en vías urbanas para los ciclistas. Finalmente, tan sólo los menores de 16 años se verán obligados a llevarlo. Algunos aspectos novedosos son la obligación del uso del casco para menores de 16 años en zona urbana y es obligatorio para todos en carretera. Yo lo veo bastante bien porque, hombre, con el tema de cómo está el tráfico ahora mismo, lo veo adecuado porque hay cada vez más coches, más tráfico, los niños van en bicicleta y, hombre, no tienen la confianza hecha todavía.